... ...y aquí seguimos el miércoles 28 de julio... ...aquí en directo a la sierra, en Canal Sierra de Cádiz... ...tras un breve descanso... ...y continuamos pues bueno pues con nuestra andadura... ...nuestros viajes por toda la sierra... ...porque estamos de aquí para allá... ...antes hemos estado en Gédula... ...pues ahora nos vamos hasta Bornos... ...donde se han presentado las fiestas Holy Colors... ...y primero va a hablar... ...la concejala de Coto de Bornos, Isa Sánchez. Pues como ha dicho mi compañera María José... ...delegada de Juventud... ...el viernes podremos disfrutar... ...los niños y las niñas y jóvenes... ...de aquí del Coto de Bornos... ...en las fiestas Holy Colors... ...en las que pasaremos una tarde muy divertida... ...cumpliendo las medidas de seguridad... ...que nos lleva... ...y nos ha llevado en esta pandemia... ...invitaros a todos... ...a que vengáis... ...una tarde divertida... ...y una tarde con ganas de pasarlo bien. También ha hablado María José Andrade... ...consejala de Juventud... ...para hablarnos de esta fiesta Holy Colors... ...que se celebra mañana 29. Este viernes 30 de julio... ...los niños y niñas y jóvenes de Coto de Bornos... ...van a poder disfrutar de una fiesta Holy Colors... ...una fiesta de polvos de colores... ...que se llevará a cabo en el patio del Colegio... ...San Isidro Labrador... ...aquí en Coto de Bornos... ...contaremos con dos pases... ...un primer pase infantil... ...que será de 7 a 9 de la tarde... ...donde habrá un DJ... ...una mini disco... ...y pasarán también personajes infantiles... ...y después habrá un segundo pase juvenil... ...que será de 10 a 12 de la noche... ...en el que contaremos con DJ... ...disco y animación también para los jóvenes... ...habrá un intervalo de tiempo entre ambos pases... ...para que puedan despejar la zona... ...y preparar para... ...para el siguiente pase que sería el juvenil... ...y desde la Delegación de Juventud... ...pues apostamos por una cultura segura... ...así como actividades... ...para que los jóvenes de Bornos y Coto de Bornos... ...pues puedan disfrutar este verano... ...tras el difícil año que han pasado... ...y nada, animaros a que participéis... ...os esperamos aquí este viernes 30 de julio... ...en el patio del Colegio San Isidro Labrador de Coto de Bornos... ...donde pasaremos una tarde divertida... ...y como os he dicho, los más pequeños... ...estarán de 7 a 9 de la tarde... ...y los jóvenes podrán estar... ...y disfrutar de la fiesta de 10 a 12 de la noche". Había dicho el 29, era el 30... ...pero el 29 viene por ahora porque seguimos en Bornos... ...y tras esta fiesta Holy Color... ...para los más jóvenes y también para los pequeños... ...tenemos mañana pues otra fiesta de... ...otra actuación... ...que es la del mentalista Pablo Jaén... ...que ya estuvo con nosotros la pasada semana... ...entrevistándolo Antonio Romero... ...que nos hizo varios... ...varios trucos de magia y... ...y también habló de lo que se dedica... ...del mentalismo y demás, bastante interesante... ...y será mañana 29... ...va a hablar primero la concejala de Juventud de Bornos... ...Maria José Andrades. Nos encontramos hoy aquí en el Castillo Palacio de los Riberas... ...donde el próximo 29 de jueves, 29 de julio... ...tendremos una cita, contaremos con un espectáculo en vivo... ...un espectáculo a manos de Pablo el mentalista... ...un vecino de Bornos que está triunfando... ...en el mundo de la hipnosis y el mentalismo... ...el acto se llevará a cabo, como dije anteriormente... ...en el patio de alma del Castillo Palacio de los Riberas... ...será este jueves 29 de julio, a las 9 de la noche... ...aquí en el patio de armas del Castillo... ...desde la Delegación de Juventud... ...apostamos por la cultura segura... ...ofreciendo este y otro tipo de actividades... ...a los jóvenes del municipio... ...con todas las medidas de seguridad... ...que nos dicen las autoridades sanitarias... ...todo esto para poder frenar la pandemia... ...el acto se lleva a cabo en un espacio al aire libre... ...en el que contaremos con asientos... ...que tendrán la medida interpersonal... ...y el uso de mascarilla será obligatorio... ...así que nada, si quieres vivir una experiencia inolvidable... ...te esperamos este jueves 29 de julio... ...aquí en el Castillo Palacio de los Riberas... ...a las 9 de la noche con Pablo el mentalista. También ha hablado Pablo Jaén... ...que es el protagonista, el mentalista... ...y a ver qué nos cuenta sobre el espectáculo de mañana. Bueno, mi nombre es Pablo el mentalista... ...este jueves 29 de julio... ...estaremos en el Palacio de Castillo de los Riberas... ...con un espectáculo mío a las 9 de la noche... ...en el que podréis ver un espectáculo diferente de magia... ...en el que a través de mentalismo, hipnosis... ...podréis ver su gestión de una persona, detectar mentiras... ...o diferentes usos que requiere el mentalismo... ...os espero a todos para que paséis una experiencia inolvidable... ...y disfrutéis muchísimo de algo nuevo y diferente aquí en Borno. Hay que dar ese espectáculo para mañana... ...no se lo pierdan porque merece la pena... ...yo lo viví en directo y la verdad que... ...que tiene muchas cosas que contar Pablo Jaén... ...y de demostrar... ...y mediante el mentalismo, el hipnotismo y otra serie de trucos de magia... ...pues la verdad que merece la pena mañana 29... ...y sobre todo pues en el Palacio de Armas del Palacio de los Riberas... ...que es algo tan bonito y tan bello allí en Borno... ...y bueno pues a las 9 de la noche... ...ya con más fresquito y les invitamos desde aquí. ...y seguimos en Borno porque esto no para... ...y seguimos en Borno porque se ha presentado también el Teatro Infantil... ...y lo ha presentado la Consejala de Infancia, Vanessa Andradez. ...el próximo jueves 29 de julio nos vamos a encontrar en la Plaza San Francisco... ...en la que los pequeños y las pequeñas de la casa disfrutarán del Teatro Infantil... ...La Bruja Astronauta... ...esta obra de teatro viene realizada por la compañía Cataplof... ...y pone fin al programa de plazas interactivas en Disa Plaza... ...recordar, el jueves 29 de julio a las 8 de la tarde... ...en la Plaza San Francisco, no te lo pierdas. Y ahí tenemos pues bueno pues los tres actos, tres eventos para niños... ...y para no tan niños, tanto el jueves como el viernes... ...pues tenemos varios platos para que las personas y los niños puedan ir... ...habrá las medidas de seguridad como ya han dicho los distintos consejales... ...de Bornos y bueno, animarse a ir porque son espectáculos que merece la pena... ...y parece que bueno que la rueda empieza ya a moverse y poco a poco... ...empiezan ya todos los actos a ser más normales y a que no tengamos... ...tantas restricciones. Y de Bornos nos vamos hasta Arcos porque nos vamos hasta la sede de Ciudadanos... ...Juan Antonio Sánchez, el portavoz, nos ha hablado sobre... ...bueno, por los distintos temas de actualidad que se han visto esta semana... ...en Arcos de la Frontera. Bueno, en primer lugar como siempre pues saludar... ...como no, a todos aquellos que nos estén viendo, nos estén escuchando... ...dar las gracias a los medios... ...y en esta ocasión pues aprovechar esta oportunidad que nos brindáis... ...para dar o explicar un poco la orientación del voto del Grupo Municipal de Ciudadanos... ...en el último Pleno Extraordinario que se celebró el viernes de la semana pasada. Como ya sabéis, a este Pleno pues se trajo la refinanciación... ...la solicitud más bien de atención a los fondos de ordenación... ...que viene a suponer una refinanciación de deuda. En este caso pues se produjo el agrupamiento de tres préstamos... ...por una cuantía de 52 euros... ...y que, bueno, supuestamente, y ahora explicaré por qué digo lo de supuestamente... ...pues conlleva una serie de condiciones ventajosas. Y es que, la verdad, tenemos que decir que por parte de este grupo... ...una vez que hemos reflexionado profundamente... ...una vez que hemos analizado las consecuencias de estas adhesiones a los fondos de ordenación... ...pues hemos llegado a la conclusión de que, precisamente debido al mal uso que se está haciendo... ...de estas condiciones que conlleva la adhesión a los fondos de ordenación... ...por el actual equipo de gobierno, pues está generando, a nuestro entender... ...mucho más inconveniente que beneficio. Y es que consideramos que estas adhesiones a los fondos de ordenación... ...se pueden convertir en un verdadero arma de doble filo... ...porque, si bien es cierto que es una ventaja a corto plazo... ...que evidentemente beneficia al actual equipo de gobierno y a la actual legislatura... ...pero que, si no se usa adecuadamente, como hemos dicho, pues se acaba convirtiendo... ...en una condena, en una hipoteca, a medio y largo plazo, en una condena, en una hipoteca... ...para el pueblo de Arco de la Frontera y para los gobiernos venideros. Y es que a mí me gustaría destacar y poner el acento en una de estas condiciones... ...una de estas supuestas ventajas, como son los dos años de carencia que acompañan... ...a estas adhesiones y a los fondos de ordenación, para que nos entendamos... ...estos dos años de carencia significa que si se formaliza el pleno, por ejemplo... ...ahora en el mes de julio de 2021, pues no hay que hacer frente a los vencimientos... ...de la amortización de la deuda hasta julio del año 2023... ...y si además le sumamos el año de vengo, pues hasta julio del año 2024. Y esto es precisamente lo que consideramos que es una verdadera trampa. Es una verdadera trampa si no se afronta con una actitud... ...esta carencia no se afronta con una actitud de ahorro y de austeridad. ¿Por qué? Porque ocurrió como me hizo antes. Se convierte en una ventaja a corto plazo, pero que a medio y largo plazo... ...puede ser un verdadero problema y un verdadero inconveniente. Decir que ya por parte de este grupo, en octubre del año 2019... ...cuando nos enfrentamos por primera vez a la solicitud de una adhesión... ...de la ordenación a una refinanciación, en aquel momento creo que recordar... ...que fueron unos 16 y 17 préstamos que se agruparon en uno solo... ...pues advertimos al equipo de gobierno de la necesidad de afrontar... ...este periodo de carencia de dos años con esta actitud de austeridad y de ahorro. Cuando menos para conseguir el objetivo de ahorrar la misma cantidad... ...digamos que tenía que afrontar el equipo de gobierno para hacer frente al vencimiento de la deuda. No obstante, tenemos que decir que no ha sido así. No ha sido así porque precisamente este préstamo que se refinanció en octubre del año 2019... ...se ha vuelto a refinanciar el viernes de la semana pasada en este pleno extraordinario... ...con la misma cantidad, sin euros menos. Y, bueno, ¿qué conlleva todo esto? Pues esto conlleva que refinanciación, tan refinanciación... ...pues desde este grupo hemos calculado que el actual equipo de gobierno... ...no ha tenido que hacer frente a los vencimientos de deuda por una cuantía de unos 29 millones de euros. Pero 29 millones de euros que sí van a tener que hacer frente los próximos gobiernos que dirijan nuestro ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos, o mejor dicho, queremos instar al equipo de gobierno a que de una vez por todas... ...deje de pensar en las futuras elecciones y que piense en el futuro de nuestro pueblo... ...y en el futuro de los ciudadanos de arco de la frontera. Que deje de pensar en el bienestar y en la comunidad de su legislatura... ...y que piense en el bienestar y la comunidad de los vecinos y vecinas de arco de la frontera. En definitiva, queremos pedirle que afronten su deber y su responsabilidad con respecto a la deuda. Una deuda que, bueno, por desgracia, todo y cada uno de los gobiernos que han pasado por nuestros ayuntamientos... ...se han encargado de ir engorsando, entre ellos, como no, el Partido Socialista. Pero es que, además, nuestro voto negativo a este solicitud a los fondos de ordenación... ...también viene justificado por el plan de ajuste que suele acompañar a este tipo de solicitudes. Un plan de ajuste, como ya sabéis, es un documento donde se introduce una serie de medidas de ahorro... ...para, en cierta manera, garantizar la estabilidad financiera de nuestro ayuntamiento. ¿Y por qué no nos parece adecuado este plan de ajuste? Mira, en primer lugar, porque estamos hablando de un plan de ajuste que nos viene ya impuesto. Entendemos que un documento tan importante, con unas medidas tan restrictivas y tan relevantes... ...pues tiene que sustentarse en el consenso y en la negociación entre los distintos grupos políticos... ...de nuestro consistolí, incluso teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos. De esta forma, obtener un documento que sea de todo y para todos los ciudadanos de arco de la frontera. Además, como ya sabéis muy bien, este plan de ajuste de 9, pues viene a traer esa medida de ahorro... ...que impide la prestación de este tipo de subvenciones para el fomento del empleo... ...que se encuentra contemplado en el capítulo 4 de los presupuestos. Entendemos que esto es algo que hay que recuperar ya, porque esto supone una importante ayuda... ...un importante apoyo para nuestras pymes y nuestros autónomos... ...y por lo tanto, una ayuda y un apoyo para la creación de empleo. Y es que de esta forma entendemos que es la mejor manera de atacar o de solucionar... ...esta otra pandemia que sufre nuestro pueblo, como es el desempleo. Y por lo tanto, por supuesto, entendemos que si se eliminan estas medidas de ahorro... ...hay que sustituirla por otras. Pero, por favor, otras medidas de ahorro que recaigan, digamos, sobre el compromiso... ...y el esfuerzo de los componentes de nuestro ayuntamiento, de los trabajadores, de los políticos... ...de nuestro ayuntamiento, con el fin de que, pues eliminar muchísimos gastos superfluos... ...muchísimos gastos innecesarios que existen en nuestro consistorio. Y esto, por supuesto, se puede conseguir, pues haciendo un uso de los recursos públicos... ...áusteros, responsables y controlados. Muchas gracias y nada más. Ahí hemos escuchado a Juan Antonio Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Arcos de la Frontera... ...que, bueno, pues ha reivindicado una serie de cosas que, bueno, que están ocurriendo en Arcos... ...y, bueno, hay que dar las palabras de, como he dicho anteriormente, Juan Antonio Sánchez... ...portavoz de Ciudadanos en Arcos de la Frontera. Y, bueno, pues nos vamos ahora, nos vamos ahora a hablar un poco del tema del COVID. Hay que seguir hablando, porque, bueno, la cosa, ayer bajó un poco la tasa, no mucho, bajó un poquitín. La verdad, y estamos en una tasa ahora mismo dentro de la sierra en 444,7... ...de los cuales ha habido 28 positivos de ayer, porque los datos de hoy todavía no están disponibles. Y tenemos 11 en Arcos de la Frontera, 8 en Bornos, 5 en Olvera, 1 en Espera... ...y también en El Gastor, Grazalema y Ubrique, perdón. Y también ha habido un fallecido, que lo tenemos que contabilizar en Arcos. Hacía ya mucho tiempo que no teníamos ningún fallecido en la Sierra de Cádiz. Pues lamentamos estos datos que tenemos que dar, pero... Esto también nos dice que esto todavía no ha terminado y que nos queda y hay que seguir, pues, procurando, pues, mantener las medidas de seguridad... ...que todavía son importantes, porque ya lo ven, todavía esto no ha terminado. Noticias buenas, bueno, ya se pueden vacunar hasta los nacidos en el año 2003. Son buenas noticias y si han nacido del 2003 para atrás, ya sabemos que ya te puedes vacunar... ...ya lo saben, pidiendo cita en ClipSalud y coger tu cita para poder vacunarte... ...que, al fin de cuentas, es una de nuestras armas que tenemos para parar esta pandemia. Dentro de las tasas de la Sierra de Cádiz, la más alta todavía sigue estando en Algodonales con 871 de tasa de incidencia. Sigue siendo alto, sí que es verdad que no son demasiados contagios... ...pero claro, al ser menos población que otras como Arco, que tiene más población, eso hace que, bueno, que suban exponencialmente... ...pues que suban los resultados, esperemos que esto con el paso de los días vaya bajando y Algodonales... ...y también Olvera, que también está ahí, ahí, en 868,3, esperemos que baje en su tasa de incidencia, como hemos dicho... ...y que, bueno, que esto empiece a mejorar y empecemos con la senda que llevábamos, ahora un par de semanas atrás que íbamos bastante bien. Por otro lado, otra tasa también que es preocupante, la de Arco, que sigue estando bastante alta, en 616,5, es una tasa alta. Arco sí que es verdad que al ser la población más grande de la Sierra de Cádiz, de la comarca, sí que es cierto que está más predispuesta... ...a que haya más contagios, pero también debemos decirle a los arcenses y a los turistas y a todo el mundo que está en la Sierra de Cádiz... ...que intente mantener las medidas de seguridad, que si no se han vacunado vayan a vacunarse... ...que todavía es más que posible, que ya incluso hay días, como hoy, por ejemplo, en Villa Martín, que te podías vacunar... ...si tenías de los 39 a los 25 años sin cita previa, que podías ir directamente al pabello municipal, como ya anunciábamos ayer... ...y básicamente eso, si no te has vacunado, vacúnate, que al final es el mejor remedio que tenemos para no seguir con esta lacra... ...de la que llevamos ya tanto tiempo, y que parece que estamos ahí a punto, a punto, a punto de salir de ella... ...y otra vez volvemos a meternos al fondo del agua y hay que otra vez subir y cada vez cuesta más trabajo... ...y es que, ya lo hablé en otro momento, y sobre todo esto va para los jóvenes, que por desgracia son los que más contagios tienen... ...que siga habiendo personas en la UBI, jóvenes, que yo he escuchado muchas personas que dicen... ...no, yo soy como soy joven, a mí no me pasa nada y esto es un virus cualquiera y en nada hay menos, ya estoy bien porque soy asintomático... ...que sí, que hay gente asintomática, pero hay gente que no, y hay gente que sigue en las UBI y en las UCI... ...y que tienen problemas, y por desgracia también ha habido fallecidos jóvenes, porque esto siempre viene, el COVID siempre viene después... ...en una serie de enfermedades más graves, como son la neumonía, que no es ningún juego, que es algo bastante grave... ...y si tú eres un joven y te contagias, por favor, mantente las medidas de seguridad y no contagias a los demás... ...que también se ven, gente que está contagiada del COVID y sale a la calle, y sale a la calle con mascarilla y se cree que así no pasa nada... ...y esto es algo bastante grave y bastante serio, y se han dado muchísimos casos, no solo aquí en la Sierra de Cádiz... ...sino en toda Andalucía, en toda España, de jóvenes que tienen el COVID, lo saben, y a los 3-4 días salen a la calle... ...y es lo que no puede ser, pero yo tampoco entiendo a esas familias que dejan a esos jóvenes hacer esto... ...que sean capaces que a los 2-3 días, como no tengo ningún síntoma y soy asintomático, ya no puedo hacer nada... ...pero lo mismo tú no, porque da la casualidad que a ti no, pero puedes contagiar a otras personas que sí... ...y si esas personas tienen más problemas, por ejemplo, de asma o de otra serie de problemas respiratorios... ...o un sinfín de más de enfermedades, ahí ya tenemos los problemas que tenemos... ...y el COVID afecta a un montón de enfermedades y a un montón de patologías... ...diabetes, asma, problemas cardíacos, o sea, que afecta a muchísima gente y a muchísimas cosas... ...entonces, seamos serios, intentemos cuidarnos los unos a los otros, que íbamos bastante bien... ...pero que no podemos eso, porque ya me han llegado varios casos por las redes sociales... ...ya me ha llegado mucha gente, diciendo que hay personas, hay jóvenes, no voy a decir las edades... ...pero ya se lo pueden imaginar, que a los 3-4 días, como no tienen nada, pues... ...y están agudidas en su casa, porque hace mucho calor y necesitan salir de fiesta... ...pues hala, a la calle, y a lo mejor algunos llevan mascarillas... ...pero es que hay otros que no llevan, pero es que no pueden salir, es que no deberían de salir... ...y claro, imagínense, pues el chico que lleva dos días encerrado porque tiene el COVID... ...llega el viernes por la noche, y ¿qué hace ese chico? Pues se escapa de su casa a una fiesta, sin mascarilla ni nada, porque es asintomático... ...y porque es un descerebrado, con perdón, pero es que es la pura realidad... ...porque estos casos los ha habido, y ya me enciendo y no quiero encenderme... ...porque no es plan, pero es que al final hay que hablar así, porque parece que no nos enteramos... ...y llega a una discoteca, o a una fiesta clandestina, que también las hay... ...y contagia a 20 personas más, y eso es lo que está ocurriendo... ...y por eso estamos como estamos ahora mismo, y es lo que no se puede permitir... ...y yo desde aquí hago un llamamiento a esas familias, a esas madres, y a esos padres... ...y en general, que controlen a sus hijos un poco mejor, que eduquen mejor a sus hijos... ...porque al final cuenta, estamos pagando todo por irresponsabilidades... ...que no llevan a nada, y que lo único que conllevan es volver hacia atrás... ...y parece que hay que hablar así últimamente aquí, porque si no, no hay otra manera... ...de decir las cosas, y estas cosas afectan, porque por desgracia siguen habiendo fallecido... ...sigue habiendo gente grave, y como dije anteriormente, han salido casos de enfermeras... ...que no les está gustando, como están volviendo a ver los hospitales... ...que están empezando a llenarse en toda España, que vuelven otra vez restricciones... ...de dos de la mañana a siete de la mañana, que estamos viendo... ...cómo hay puntos de España que están empezando a cerrarse... ...y es lo que no podemos permitir, y yo sé que hay mucha gente... ...porque esto hablo de la gente irresponsable, porque yo sé que hay mucha gente... ...que estará diciendo en su casa, bueno pero es que yo si lo hago... ...yo a esas personas jamás les podré decir nada, porque al revés son un ejemplo a seguir... ...y son las personas que están haciendo lo correcto... ...pero al final, por cuatro personas irresponsables y descerebradas... ...pues llegamos donde llegamos, y es lo que no podemos... ...que por cuatro descerebrados estemos como estamos ahora... ...y estamos como llevamos varias semanas, de subida a subida a subida... ...y esto hay que frenarlo de alguna manera, y lo que sí es importante... ...es la vacunación, pero si nos han dicho que las mascarillas no... ...pero vemos que no están funcionando, porque a la vista está... ...que empieza la cosa a tener más contagios, pues seamos responsables... ...aunque no te obliguen, ponte la mascarilla, y sé responsable... ...y no salgas a ciertas horas del día, que no te digan... ...o si estás en un sitio público, ponte la mascarilla... ...y estás a una distancia respetable de los demás... ...y seamos un poco responsables, que al final cuenta... ...es lo que nos va a salvar, y nada más, perdón por enrollarme... ...pero creo que estas cosas son necesarias, porque a la vista está... ...y visto los resultados que tenemos hoy, pues es lo que toca... ...y toca dar tirón de oreja a esas personas... ...que no se están portando bien, y que están provocando... ...pues que sigamos como estamos. Vamos a hacer una pequeña pausa, me refresco un poco... ...porque he hablado mucho, me refresco un poquitín... ...con un poco de agua, y enseguida volvemos aquí... ...en directo a la sierra, con más noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.